Bueno, buenas tardes, mi nombre es Eli Fantasi, vengo desde Puerto Rico, estamos aquí en Colombia. Eli, te pedimos por hablar de moda, ¿qué es la moda para ti? La moda para mí es tener un estilo único y propio. Siempre estar, tú sabes, al día, en lo último, o tener alguna prenda de ropa que a ti, tú te sientas como que, ah, soy único. ¿Tú tienes la misma moda de estabilidad cotidiana que en los pacientes o donde es temática? Pues mira, yo tengo doble, ¿verdad? Doble vida, soy mamá, soy una persona común y corriente, me he visto así en mi diario cuando me toca ser artista en el concierto, me he visto de una manera totalmente diferente, más transparencia, diamantitos que llaman más la atención, tú sabes, una diosa. ¿Te gustan los deportes de la moto? Sí, me gustan los deportes de la moto, no los corro, obviamente, porque siento que ha sido un peligro en la carretera, pero sí, me gustan. Las motoras, los polares, los polares. ¿Alguna vez las practicabas con deporte de motor? He practicado de motor cuando era una adolescente, tenía una motora ninja. Una ninja era como chiquita y una mediana tenía. ¿Por qué la dejaste? Porque era chiquita y mi mamá tuvo un accidente de motora, por poco, pues, la pierdo, se lesionó mucho las costillas, la espalda y la rodilla, entonces ahí yo dije que le tengo respeto a ese deporte. Bueno, ahora sí entremos en tu tema. Claro. ¿Tienes que el y la música? El y Fantasy en la música es una chica que representa el poder femenino, una inspiración para otras mujeres. ¿Cuál es tu género? Mi género es urbano latino. ¿Por qué el urbano? ¿Por qué el urbano? Porque siento que es la manera más freestyle, o como decimos en Puerto Rico, de expresar quién podemos ser, también tener esa versatilidad de hacer trap, reggaetón, dembow, lo que te salga. ¿Cuál es como tu persona seguido? ¿Por qué te inclinaste en la música? ¿Qué te recorrido? ¿Te gusta? Bueno, decidí hacer este tipo de cosas porque es una pasión desde que soy pequeña, también inspirar y brincar el charco, como decimos, ¿verdad? En Puerto Rico es uno de mis sueños, lo estoy logrando actualmente. Ha sido una experiencia gratificante, entiendo que es lo más que amo y disfruto hacer en toda mi vida. ¿Cuántos llevas ya en la música? Llevo ya de 4 a 5 años, ya este año son 5. ¿Conciertos? ¿Cómo? ¿Conciertos? ¿Conciertos he tenido 3? ¿Con quiénes o solo? Sola y he tenido con otros artistas invitados. ¿Cómo cuáles artistas? ¿Cómo cuáles artistas? Jun el All Star, he estado en tarima con Yomo, he estado en tarima con John Zeta y varios artistas del género urbano. ¿Por qué Medellín? ¿Qué haces en Medellín? En Medellín pues para expandir el talento musical, ir a otras clases de productores, pues he trabajado con todos los productores de Puerto Rico, entonces acá tienen un estilo propio también único. Conocer un poco más de la cultura e integrarme a la música que corre acá. ¿Musicos colombianos qué tiene música? ¿Musicos colombianos? Realmente, te soy honesta, del género femenino me gusta Karol G. Es una chica que se ha destacado, también comenzó pues solita y también como que implantando, ¿verdad? Su carrera en su país. Es lo mismo que yo estoy haciendo en Puerto Rico. Ahora ella está expandida mundialmente y es algo que yo sigo y admiro mucho. ¿En Puerto Rico o en otros lugares del mundo quieren venir a Medellín? ¿Por qué? ¿Por qué Medellín? Pues aquí tengo la capital de todos mis fanáticos. El apoyo ha sido tan grande, también son uno de los países que yo siempre decía a mi equipo, hay que pisar. Tengo mucho público en Colombia, en Chile, en México. Entonces, como ya yo corrí Puerto Rico, pues me abría nuevas oportunidades. Una canción. ¿Cómo? Una canción. Una canción. Ahora mismo actualmente, Si Toca Toca. Disponible por todas las plataformas digitales y en YouTube está el video. La quieres escuchar. La quieres escuchar. Un cantito. Un cantito. Un cantito. Claro. Mal y peligrosa como arma de fuego, ¿qué vas a hacer si me pego? Cuando tú me tocas, me prendes en fuego. A ti nunca me niego, de copa en copa. Ahí está. Ahorita estamos hablando del género. De la huaracha. Ahorita hablamos un poquito porque en verdad tú sabes que eso es algo que está bien de moda en Colombia y no tan solo en Colombia, sino alrededor del mundo. Y lo que pasa es que aquí ustedes le dicen huaracha. Para nosotros es música electrónica, que ya lleva muchos años en la trayectoria, pero me interesaría crear uno. ¿Por qué? Que es bien activo, es bien alegre, tiene un estilo propio único. Entonces, la voz es bien alegre. Entonces, ese es mi potencial de voz en mi música. Así que, llevar lo que yo hago urbano a una huaracha, eso es ya un cambio. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Claro, me pueden encontrar como elli.fantasy en Instagram o elli.fantasy en todas las plataformas digitales.